Hoy en Mascotas Millonarias Rapmon, Hangu, Oden, Holly, Miki, Dochi, Sheontan y Gurung Las mascotas de los Bangtan Boys, conocidos como BTS, el talentoso grupo musical surcoreano que revolucionó al mundo Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal, donde descubriremos el mundo glamoroso y adorable de las mascotas de BTS RM, el líder del grupo, tiene un adorable perro llamado Rapmon, un spit japonés blanco que es su fiel compañero desde hace muchos años Rapmon es toda una celebridad en las redes sociales, con más de 2 millones de seguidores en Instagram Se le conoce por su estilo elegante, sus paseos por Seúl y sus divertidas aventuras con RM Jin, el más guapo, de BTS, tiene dos adorables perritos, Hangu y Oden Hangu es un maltés blanco y esponjoso que se caracteriza por su carácter juguetón y cariñoso Oden, un pomerania marrón, es un poco más tímido que Hangu, pero no por ello menos adorable Ambos perritos son parte importante de la vida de Jin y le acompañan en sus momentos de descanso Siuga, el genio musical del grupo, tiene un Yorkshire Terrier, llamado Holly Holly es la mascota perfecta para Siuga, ya que ambos son bastante tranquilos y relajados A Holly le encanta dormir y acurrucarse con Siuga, proporcionándole la compañía y el cariño que necesita J.O.P., la esperanza y la energía de BTS, tiene un perro llamado Mickey Mickey es un Cidza blanco y negro, que siempre está lleno de energía Le encanta jugar y divertirse, y es el compañero perfecto para J.O.P., quien siempre tiene una sonrisa en el rostro Jimin, el ángel de la voz de BTS, tiene un perro llamado Dochi, un maltés blanco que es su mejor amigo Dochi es inseparable de Jimin, y le acompaña a todas partes Son conocidos por sus momentos de juegos y abrazos, demostrando la gran conexión que existe entre ellos B.O.P., el alien del grupo, tiene un perro llamado Jeontan, un pomerania negro que es su pequeño compañero Jeontan es travieso y adorable, y le encanta jugar a la pelota con B.O.P., son inseparables y comparten momentos de gran complicidad Jungkook, el golden manny de BTS, tiene un perro llamado Guru, un golden retriever que es su fiel compañero Gureum es un perro inteligente y juguetón, y le encanta acompañar a Jungkook en sus actividades al aire libre Son una pareja inseparable que disfruta de la naturaleza y de la compañía mutua Las mascotas de BTS no solo son adorables compañeros peludos, sino que también son parte importante de la vida de los miembros del grupo Les brindan amor, apoyo y compañía, y son una fuente de alegría y felicidad Además, son tan famosos como los integrantes del grupo Cada uno de ellos, tiene su propio Instagram, y miles de seguidores, lo que los convierte en auténticos influencers ¿Y tú? ¿Qué tipo de mascota tienes? Dejanos un comentario y contanos No olvides suscribirte a mi canal para más contenido sobre mascotas millonarias Suscribite para conocer más mascotas millonarias